En tercer lugar, la mayoría de los integrados son hombres y mujeres de los medios de comunicación en ocasión de la celebración de esta semana, el Día del Periodista. Ese profesional avesado, ese profesional dedicado, ese profesional arriesgado que sale a la calle cada día a buscar la información y a servirla de acuerdo a su inteligencia. Lo que hemos sido hombres o mujeres públicas, a veces quisiera uno que siempre se dijera solo la cosa buena, pero si la prensa solamente va a decir la cosa buena, entonces estaría incumpliendo con su responsabilidad. Yo felicito a la prensa, a los periodistas, a los comunicadores en esta noche. Le agradezco a Cibao Unif Guadu que nos haya hecho la invitación para estar aquí compartiendo con los voceros, con los comunicadores, con los periodistas, con los clasedores de opinión que tienen ese sagrado deber de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión de los acontecimientos. Vamos a estar nosotros en el Consulado de Nueva York, brindándonos un servicio que puede mejorar por los días y por la colaboración de los medios de comunicación también. Cuando nos dicen las cosas que no le agradan del servicio, lo que están es contribuyendo también a que lo mejoremos. Y eso es cumplir con un deber. Por eso yo lo felicito encarecidamente en esta noche. Les deseo que la pasen bien. Que disfruten esta noche. ¡Te miren el periodismo!